Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Su padre estadounidense la abandonó recién nacida aquí en México. Sufrió maltratos de su madrastra, quien la entregó al DIF en Puerto Vallarta. Hoy atacamos en busca de su pasado. Es la historia de Angie. Angie tiene los ojos verdes y su origen en blanco. Todo el pasado de Angie cabe en una cajita de cartón bien sellada con cinta adhesiva, donde guarda un expediente de escasas 15 hojas, uno que otro papel suelto como su acta de nacimiento y viejas fotografías. Los únicos confusos recuerdos de infancia que la han llevado a recolectar pistas de sus padres biológicos son el nombre de la colonia y la ubicación de la casa donde vivió con su papá antes de ser entregada al DIF de Puerto Vallarta. De este sitio, Angélica conserva recuerdos de algunas escenas violentas, como una vez que su padre encajó un cuchillo en su frente y barbilla, marca un visible en su rostro. Quiso matarme con un cuchillo, me dio una rajada aquí, y ya cuando vio la sangre se asustó y me llevó al hospital. Ajá, y te cosieron. Me cosieron, ajá. A la Cruz Roja. El padre de Angie era un joven adicto estadounidense llamado Rubén Benjamín Scott Márquez que en los 90 apareció en Puerto Vallarta, Jalisco, con una bebé rubia en brazos. De su pasado, Angie tiene las cicatrices de un intento de homicidio y un expediente del DIF, una foto ilegible de quienes supuestamente son sus padres biológicos y las imágenes de ella cuando llegó a la casa hogar, con lesiones que ponían en riesgo su vida y tardaban más de 15 días en sanar, de acuerdo con la propia Cruz Roja. Y como las autoridades en aquel entonces no investigaron ni castigaron a su agresor, a pesar de que se presentó una denuncia criminal por los agravios cometidos contra la niña y a un año de salir de la casa hogar, se ha convertido en detective de su propia historia. Una semana antes de la Navidad del año 2000, la madrastra de Angie la entregó al DIF Fuerto Vallarta. Doña Catalina Palacios, vecina y niñera de Angie, recordó cuando se llevaron a la niña a la casa hogar, mientras espiaba desde fuera del orfanato para conocer el... El DIF así, el búlbor y el DIF así, una ventana grande y ella decía, pasaba al carro de Santa Claus y decía, Lo único que la niña traía consigo era una carta de 11 líneas llenas de falta de ortografía, donde Mónica, la expareja de su papá, explicaba los motivos para abandonar a la menor, entre los que estaban la desnutrición y el maltrato. Sin embargo, la madrastra omitió el daño que ella también le hizo. La castigaba, te hiciste pipite esto, la agarraba y la metía en la taza de baño para que ella tomara agua de ahí. Qué sé yo si estaba sucia la señora. Estaba sucia o no sé, el agua ella tomaba porque tenía sed. Y nosotros le decíamos, Mónica, no hagas eso con la niña. Ese diciembre de hace 15 años, Angie volvió a nacer al llegar al DIF, porque paró su infierno. Después de ahí creció en la casa de su familia adoptiva, Gutiérrez Ramírez, y por último pasó su adolescencia en la casa hogar, Máximo Cornejo Quirós, hasta la mayoría de edad. Lo dice alguien que padeció hambre y llegó a la casa hogar sin ropa interior. Informó Claudia Solera. Imágenes, Miguel Ángel López. Vaya historia la de... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.